No hay nadie más que sepa ciertas cosas que Jairo dijo. Nadie, o sea, solo las podía saber él. Hola gente, soy Jero Vlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me está reflejando el sol, que es una auténtica barbaridad para un día que hace sol aquí en Galicia y justo tiene que reflejarme y cuando yo estoy grabando. Puta vida. Pero bueno, es lo que hay, será el karma por estar una semana y pico sin subir vídeo, ni hacer directo, ni nada por el estilo. Lo siento muchísimo, pero he tenido que trabajar aquí, en el estudio de grabación, durante bastante tiempo, mañana, tarde y noche, todos los días, para sacar adelante bastantes proyectos que había trazados de algunos artistas. Así que lo siento mucho, pero no tenía tiempo físico para sacar un vídeo. Esta semana se viene Maratón de Jairo Vlogs. Siete días, siete vídeos. Ahí, todos guapos. También quiero advertir que yo el jueves noche me voy a ir, me voy de viaje y hasta el domingo noche no vuelvo. Así que esos vídeos van a estar programados. Por lo tanto, tengo cuatro días para grabar siete vídeos. Voy a intentar hacer todo lo posible para cumplir este reto. Pero bueno, vamos, vamos con lo que realmente es el tema de hoy. Y es que mi nombre últimamente está en el candelero y en todos lados. Y debido a la carga que tuve de trabajo, no estuve muy atento a redes sociales, a YouTube, a vídeos, etcétera, ni a polémicas. Entonces, un poco, en el día de ayer, como que me preguntabais, ¿qué opinas de lo que dijo Dalas y Lizzy de ti en su directo? ¿Qué opinas de lo que dijo menos de ti? ¿Qué opinas de lo que dijo? Y es como de, ¿qué opine de qué? ¿Qué ha ocurrido? O sea, me enteré ayer en el directo de las cosas acerca de mí porque yo no he estado. O sea, he estado totalmente ausente y desconectado de todo esto. Y parece ser que en el directo o en el debate que tuvo Dalas con Raimito, salió mi nombre al final del directo. Y agradezco a los que se atreven a venir a hablar, sinceramente lo agradezco, porque hay cobardes de mierda como el... Ah, siempre me olvido el nombre. Como se parece con el de Javi. Jairo, ese. ¡Ah! ¡Qué asco de tío! ¡Dios! Que lleva... años dando por culo. Ah, sí, 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 sí. Que cobardes como el Jairo, ¿vale? Que se dedican a, durante años, a hacer vídeos metiendo mierda, diciendo burradas, diciendo tonterías. ¿De acuerdo? Creo que esta humillación ha sido peor que la de Juanito, ¿eh? Creo que Juanito, al menos, como admitió que era un mentiroso, salió humillado, pero este... Juanito, al menos, le hacías una pregunta y le respondía. Eso, si se atrevían a venir aquí, ¿vale? Como el Jairo, que es un puto cobarde, le cantaría... Le cantaría las 40, básicamente. Porque es un asqueroso, es uno de los seres más repulsivos que existen. Por muchos motivos, ¿vale? Igual, lo más probable es que tal vez le haga algo en mi canal de edad sin filtros. Aún no lo tengo claro. Pero algo haré, la verdad, algo haré. Además de eso, después, en el directo de Javi Melos también salió mi nombre de nuevo. O sea, yo la conversación que tuve con él, con Anne, ¿cómo os la demuestro? Que me dijo, tiene así el cuerpo, tiene así, no me gusta lo que hace, ¿cómo os demuestro eso? Creo que pone, hablas de la vida de Lizzy, para la traicionera. Ah, no, no, mira, te lo aclaro, no me importa. Vas a triunfar, Javi. Te lo aclaro y, bueno, no sé si Jairo me querrá corresponder, porque lo que él dice es que yo solo hablé a Jairo, ¿vale? Yo no he hablado con Lizzy y con nadie más que con Jairo. Y lo que pasó fue lo siguiente. Me dijo Jairo que había hablado con una familia tuya y con otra de Lizzy. Y que le había contado todo. Y me contó Jairo todo lo de Lizzy. Lo de, no lo voy a repetir, porque ya si una vez se, si ni siquiera lo he contado ya se enfada, como para repetir lo de Lizzy ahora, ¿no? Lo que tú y yo sabemos de Lizzy. Y me lo contó de pe a pa, ¿vale, Dalas? Ojalá Jairo me respalde y enseñe los whatsapp o lo que sea. Me dijo que había hablado con dos personas y que él sabía eso. Y me dijo, ¿tú me lo confirmas? ¿Quieres añadir algo más? Y yo le dije, sí, bueno, es que esa muchacha es eso. Y por ser eso, yo creo que tiene bastante más difícil confiar en otra persona que no sea Dalas. Porque ahora mismo tiene pocas personas. Mira, a mí Lizzy jamás me ha tratado mal y de Lizzy no tengo ni una mala opinión. Y yo no iría por ahí jamás. Nunca, ¿eh? Ni aunque Dalas me atacara. Lo nido, no. Me dijo Jairo. Joder, a ver si está Jairo por aquí. Seguro que sí. Me dijo Jairo que sabía las cosas de Lizzy. Entonces yo sí, le dije que sí. Yo se lo confirmé a Jairo. Pero porque Jairo me vino que ya lo sabía. Vale. Ya está. Es que cuando Dalas me dijo eso en el directo, yo de eso no tenía ni puta idea. Y viendo el directo... Pero si eso es una cosa que él quiere sacar de Kisio un montón. No, Javi. Eso es una cosa que él quiere sacar de Kisio un montón para que parezca yo malísimo. Y es una conversación de cuatro minutos con Jairo. En el que Jairo me dice todo esto. Y me lo confirma. Y digo, pues sí. No es que yo me haya ido. Oye, Jairo, ¿sabes una cosa? Lizzy. No, coño. Jairo me preguntó. Y yo le confirmé. Pero Jairo tiene un montón de fuentes y se lo sabe. Que simplemente le confirme eso a Jairo y lo corroboro. Si el delito es que Jairo me preguntó, ¿tengo esto y esto? Me lo confirma. Le dije, sí. Ya está. Eso es todo lo que yo he hecho. Y después entró Dalas y Lizzy en el directo de Javi. Y también salió de nuevo mi nombre. Justo lo que ha dicho. O sea, me da igual que ponga excusas. Durante tiempo estuve intentando, de verdad. O sea, quise creer que había sido otra persona. Pero me puse a pensar, a pensar, a pensar. Y no hay nadie más que sepa ciertas cosas que Jairo dijo. Nadie. O sea, solo las podía saber él. Y otras cosas obviamente están súper deformadas. La cuestión es que, como él dice, Lizzy siempre me trató bien. Siempre me hizo cosas. Es cierto, yo de hecho hablaba con él incluso cuando no estaba, aparte de Dalas. Lo consideraba un amigo. A mí él de ti me ha hablado maravillas siempre. Eso sí te lo tengo que decir. Sí, sí. De Dalas no. Pero de ti me ha hablado maravillas siempre. Y yo me estuve, de hecho, incluso cuando ellos no... Yo nunca me he metido en nada, de nada. Pero cuando empezó a hablar cosas mías... Lo peor de todo es que yo sé que él a mí me apreciaba. Yo lo sé. Sé que él a mí me apreciaba. Entonces, lo peor de todo es saber que ha hecho esto para poder hacer daño a Dalas. La única manera que tenía de hacerle daño a él era a través de hacer esto mío. Porque sí que a mí no tenía nada en contra mío. Entonces, me ha utilizado a mí para poder hacerle daño a él. Y eso es lo que no le voy a perdonar nunca. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, aquí habéis escuchado lo que él... Él asegura y perjura que él no ha sido. Mentioso. Sí, pero es que yo... O sea, me da igual lo que él diga. Porque yo sé cuántas personas sabían ciertos detalles. Es que es imposible que ni un familiar, ni un no sé qué... Primero, un familiar no va a hablar de ciertas cosas que a él mismo le puede perjudicar. ¿No crees? No tiene sentido... No, yo aquí... Yo aquí, Lizzie... Es tan simple como comparar las cosas que dice menos con las cosas que dice Lizzie. Menos estaba desvariando con tonterías diciendo... No, sí que es verdad que se lo admití, no sé qué... Empezó a desvariar, a decir un montón de tonterías, a decir que si yo le llamo a traidores porque dice la verdad... Lo cual no tiene ninguna puta correlación, no sé si sois un poquito de esto... Lo que dice Lizzie, por favor... Comparad... Aquí no se puede hacer más que comparar cómo lo cuenta cada parte. Menos es un puto cobarde que se va, que no da la cara, que se dedica a hablar por detrás, a meter toda la mierda. Cuando tiene la oportunidad de debatir aquí conmigo o con Lizzie... Bueno, debatir, ya sabemos cómo son los debates... O con Lizzie directamente porque dijo... No, no, con Dallas, no, porque cuando Dallas quiere algo no hay que dárselo. Y es como... Lizzie se pone aquí y habla con él y se piró. Se ha pirado, eso es lo que es. La verdad, es que es un guarro. Menos es un guarro. Y es un traidor. Y el hecho de que sea un traidor no significa que diga la verdad. Significa que fue una persona a la que yo quise mucho. Lizzie también le quise un montón. Y se ha dedicado a hacerse amigo tuyo. A hacerse amigo de un montón de gente. Que me ha dicho de todo solo para joder. Porque es un cabrón, de verdad. Es una peores persona que conozco. Y nunca se va a atrever a estar aquí porque es un cobarde. En la parte mía, yo me empecé a hablar con él y todavía se hablaba contigo. Y lo aclaré. Porque, oye, él asegura que él no fue el que le contó a Jairo eso. Jairo también lo ha dicho. Incluso lo único que ha admitido, lo cual me parece ridículo, que fue confirmar, ¿vale? El simple hecho de confirmar ya es putamente rastrero. El hecho de que confirme una mierda que se supone que le han dicho a un familiar, lo cual es mentira, ¿vale? Y eso ya de por sí lo confirme, eso ya es repulsivo. ¿Con qué pretexto él se dedica a confirmar ningún rumor sobre Lizzie? Para que Jairo lo ponga. Parece que últimamente mi nombre está como muy de moda. Es como que lo escucho en todos lados, ¿no? Estoy metido en 50.000 fregados y me entero tarde. No sé cómo lo hago. Pero bueno, es lo que hay. Básicamente lo que ha ocurrido es que en mis anteriores vídeos acerca del tema de Lizzie, su expareja, textos de Jehová. Que yo di pruebas barra argumentos barra hechos. Que por un lado dicen que todo es mentira, que yo miento en mis vídeos, que no doy pruebas. Sin embargo, da la casualidad de que en esos vídeos sí que digo la verdad. Es como que, a ver, o digo la verdad o no digo la verdad. ¿En qué quedamos? Pero no se puede jugar aquí a dos bandas, ¿no? O tener una doble cara. Pues bien, resulta que yo en esos vídeos di datos que solamente conocían Dalas, Lizzie y Melos. Y Dalas y Lizzie dicen que esos datos solamente me los pudo dar Melos. Melos dice que no, que esos datos pues simplemente me los confirmo y no hay más. Vale, ahora voy a dar yo mi versión, ¿vale? Porque creo que ya dio la versión Lizzie, Dalas, Javi, Melos y falta mi versión. Que yo creo que es un poco también lo importante, ¿no? La de la persona que hizo los vídeos y donde sacó las fuentes. Bien, en el día de ayer ya os comenté un poco por encima en el directo. Así que, por favor, si no veis mis directos, aquí abajo os dejo el link de los directos de YouNow y os hacéis fan, suscribís o lo que queráis. Y de esa forma os enteréis también en primicia de lo que voy a hablar en otros vídeos. Pues bien, yo en ese directo ya comenté que yo tengo un montón de fuentes. Yo parezco la puta Cibeles de tantas fuentes que tengo. Eso no quiere decir que todas mis fuentes sean fiables. Que de cada 100 testimonios igual 80 son mentira y 20 son verdad. O al revés, que son 80 verdad y 20 son mentira. Tengo que hacer siempre una criba de lo que me dicen. Y ya no solamente hacer esa criba, sino que también tengo que investigar de alguna u otra forma a la gente que me dé la información. Porque igual esa persona que me está dando la información me la está dando tergiversada o mal aposta. No porque diga, yo escuché esto de tal persona y te la pongo aquí. Sino porque igual lo que quiere es darme una información que yo la ponga en un vídeo y así como quedar en evidencia. Entonces siempre me gusta investigar a la persona que me da la información. En el directo, Dallas dice que... Bueno, creo que no fue Dallas, creo que fue Lizzie. Ahora mismo no me acuerdo, porque esto lo vi ayer. Uno de los dos dice que como un familiar va a tirar piedras sobre su propio tejado. Ahí te equivocas, ¿vale? Te equivocas y te voy a poner aquí una captura de pantalla por la cual un familiar de este señorito contactó conmigo. Entonces no me digas que es tirar piedras contra tu propio tejado. Lo que ocurre es que gran parte de las personas que me hablan, me citan lo que ha ocurrido, me dan pruebas de que son personas de verdad, de que sí que están en ese círculo o que son esa persona. Pero siempre me ponen una condición. Y es que no se revele esos datos o se manipulen de alguna u otra forma los datos para que no sean tal cual como me los dijo esa persona. Y además que nunca cite la fuente. ¿Qué ocurre? Que si no cito a la fuente, digamos que pierdo un poco de credibilidad a la hora de darle información. Es bien de sobra sabido que tanto tweets, mensajes de Instagram, Whatsapps y un montón de cosas se pueden manipular, tergiversar y darle 50.000 vueltas y que todo puede ser falso o que todo puede ser verdad. Pero es que en mi caso yo no estoy aquí para decir que esto es la puta verdad y esto es la puta mentira. No. Yo lo que hago es con esa información, yo la filtro, saco una conclusión y después la expongo en un vídeo. Entonces no me digas que es tirar piedras contra su propio tejado porque si esas personas contactan conmigo, me dan la información pero no quieren que la diga así tal cual o que no diga la fuente no es tirar piedras contra nadie. Simplemente es que quieren decir la verdad o su verdad. Depende como lo queráis mirar. Mucha información del tema de Lizzie la he sacado de diferentes foros. Uno de ellos ya está cerrado, que era Foros Bogue y de ahí saqué bastante información. También hay varios foros de testigos de Jehová donde se nombró el caso de Lizzie y Dalas que como ya lo dije, pues la expareja de Lizzie era un alto cargo, era un anciano dentro de esa religión. También aparte de eso, en uno de los vídeos leí unos whatsapps que me envió una chica en la que estaba Lizzie comentándome todo lo que había ocurrido desde que eran pareja hasta después de ser pareja, el divorcio, cómo se trató el tema de Dalas y es bien sabido que en esta religión todo se sabe, ¿vale? O sea, cuando son grupos pequeños, todo el mundo cuchichea y al final todo se sabe. ¿Qué ocurre? Que últimamente mis vídeos llegan a muchas personas. No llegan a 5.000 o a 4.000 como llegaba antes, sino que llegan a 50.000, a 100.000 o incluso a más de medio millón de personas. Y por ese motivo, al llegar a más de medio millón de personas a alguno de los vídeos, 4 o 5 personas de ese medio millón digan, hostia, pues este tío está diciendo las cosas como son. Voy a contactarle para darle más información acerca de lo que él ha dicho por si quiere ponerle algún vídeo o si quiere contrastarla o lo que fuese. Así que, por un lado, me encuentro con que no sé qué temas he tocado que solamente saben 3 o 4 o 5 personas. No sé qué temas son porque en ninguno de los directos se ha dicho. Eso por un lado. El segundo punto, lo que ha dicho Melos no es del todo cierto, pero no es que Melos esté mintiendo. Primeramente, Melos tergiversó o confundió una cosa con la otra, eso por un lado. Y lo segundo, Melos estaba nervioso porque sabía que Dalas lo estaba viendo. Y no es nervios por ser un cobarde, por ser un mentiroso, por ser un traidor, etc. Sino, es miedo porque es una persona que no quiere meterse en salseos, ni en polémicas, ni nada por el estilo, y no le mola estar así. O sea, es una persona que es... Lo voy a decir en gallego, ¿vale? Es una persona coitada, que es reservada para ella. Entonces, no es que esté mintiendo que sea traidor, que sea no sé qué, no sé cuánto. O sea, me parece absurdo, ¿no? Entonces, primeramente, sí que es verdad que yo le comenté a Melos en plan oye, mira Melos, que me llegó esta información y posiblemente tú la sepas mejor que yo o que la fuente que me lo ha dicho. Entonces, yo no quería hacer un vídeo diciendo ciertas cosas e igual que no fuesen ciertas. Entonces dije, mira, voy a preguntarle a Melos porque, coño, es un tío que estuvo cercano, que convive en la relación, etc. Y, coño, pues me puede confirmar si es verdad o es mentira. Entonces, yo se lo dije y me dijo, sí, pues es así. No es algo negativo. No es algo negativo porque si eso es verdad, incluso la propia Liz ha dicho en plan, pues sí, que eso es verdad, en plan, como que, joder, pues eso es verdad. Y otro está manipulado, tergiversado de alguna u otra forma o deformado. Creo que es la palabra exacta, ¿vale? Pero eso quiere decir que hay algo de verdad. Entonces, si hay algo de verdad es que no he estado mintiendo. Dan la puta casualidad, pero la putísima casualidad, de que han sido en defensa de Dallas y Lizzie. O sea, esos tres vídeos no han sido para atacar a Dallas o a Lizzie, sino que han sido para defender a Dallas y a Lizzie, tanto de su ex marido, como de la religión, como de la gente que decía una u otra cosa. Hay personas que me han dicho en plan, pues sí, sí, esto ha pasado así y se ha hablado y todo el rollo. Evidentemente, yo no puedo tener la verdad absoluta, lo he dicho como 400.000 putos millones de veces. Yo no tengo la puta verdad absoluta. La verdad absoluta de una cosa la pueden saber simplemente las dos personas, o las tres o las cuatro, que lo hayan convivido. Yo simplemente expongo lo que a mí me dicen, lo filtro y saco una valoración. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y esto sí que, pues, me he dado cuenta y llevándole vuelta ya unos cuantos meses. Y es que siempre o hasta ahora me he basado en escuchar lo que es del centro hacia aquí, ¿no? O sea, del centro hacia este bando. Y muy rara vez he escuchado del centro hacia el otro bando. El motivo es muy sencillo, ¿vale? Del centro hacia el otro bando, cuando he querido preguntar algo o he querido informarme de algo, siempre he recibido lo mismo. Insultos, insultos, desprecios, más insultos y bloqueos. Por lo tanto, me parece bastante difícil intentar contrastar la información cuando no soy bienvenido en ese lado. Y es que a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con los mismos youtubers sobre los que voy a criticar, me pongo en contacto con esas personas y, pues, contrastan conmigo la información. No quiere decir que me haga un guión ni nada por el estilo. Simplemente me dicen en plan, pues, ¿cuál es su versión? Entonces yo, pues, pongo las versiones y voy uniendo y atando cabos de lo que yo creo que es la realidad o lo que puede ser real, ¿no? Porque aquí siempre hay un bando, el otro bando y luego está como que la verdad en el centro, ¿no? Como que cada uno tira para su lado y luego, más o menos, en el centro está la verdad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, siempre he escuchado centro para aquí y cada vez, cada vez estoy acotando más, ¿vale?, este bando. Para no solamente quedarme con esta opinión, sino que acortarla y empezar a escuchar de vez en cuando lo que tiene que decir este bando. ¿Qué ocurre? Que igual este bando, las formas, las maneras, el comportamiento no es el adecuado. Y eso es lo que ocurre. Llamar rata pendenciera, llamar gilipollas, llamar no sé qué. Una persona, como comprenderás, es bastante difícil decir en plan eres un sinormal, un gilipollas, un hijo de puta, te voy a denunciar, te voy a demandar, te voy a hacer no sé qué. Y luego decir en plan, oye, haz conmigo un debate. Como comprenderás, esas no son las formas. Yo no tengo 12 años, yo no tengo 13 años, ¿vale? Yo tengo 30 años, amigo. Seas quien seas. Me da igual que tengas un millón de seguidores, 3 millones, 800 millones, porque en la calle eres lo mismo que yo, una puta persona. Que en internet tengas un ejército que te defiende y que te respalda, me suda toda la polla. Porque a mí, internet, vuelvo a repetir, es eso. Internet es un mundo virtual. Yo apago el ordenador y se acabó el ciberbullying. Así de sencillo. El tema del debate es que, ¿qué cojones queréis que diga? O sea, yo hago mis vídeos, me los preparo, escucho la información, la reciclo, cojo las pruebas, los vídeos, los mensajes, las capturas, etc. Me lo aprendo, más o menos, saco una conclusión, lo digo en un vídeo y luego lo monto y lo edito y ya está. Pero sobre ese tema, eso no quiere decir que yo me sepa todo lo que ha ocurrido con esta persona, o con ese youtuber, o ese artista, o lo que fuese, de toda su puta vida. Ahora mismo me preguntas, ¿qué hizo Dalas? Hace, yo qué sé, hace un año y no tengo ni puta idea. Me preguntas, ¿en qué me rompieron Dalas y Miare? Y no tengo ni puta idea, no me acuerdo. Yo me he preparado el vídeo para ese momento y ya está. O sea, para mí es, hago el vídeo, reseteo, siguiente. Hago el vídeo, reseteo, siguiente. O sea, no me acuerdo de todas las cosas que han ocurrido, ni tampoco me acuerdo de todo lo que dije en los vídeos. Y también lo he dicho en un par de ocasiones, creo que hace como un mes y dos meses. Hay vídeos de los que me arrepiento lo que he dicho, lo que he hecho. Coño, es que soy humano. O sea, como soy humano, cometo errores. No soy aquí el puto dios supremo que tiene la puta verdad absoluta. Así de sencillo. Entonces, nada, quería aclarar eso. Así de sencillo, ¿vale? Que hay un montón de personas en los círculos. Que hay gente infiltrada en Dalas, sí. Que hay gente en los círculos de Dalas, sí. Que hay gente que odia a Dalas, pero que está en su círculo para sacar información y luego darla. Sí. Que tienes familiares que no están contentos con lo que haces. Entonces, sí. Es que... Pero es que te entiendo una cosa. A mí me da igual. O sea, a mí que tengas un problema con X familiar o con X fan o con X tal, me da igual. O sea, si tú lo haces público, pues yo voy a dar mi opinión. Lo que ocurre es que tú eres polémico continuamente, todos los putos días. Otros youtubers son polémicos una vez al año o dos veces al año. Tú lo eres siempre. Es la diferencia que hay. Y por ese motivo, cuando te cerraron el canal, un montón de youtubers y un montón de personas hicieron trending topic. Yo creo que fuera incluso hasta mundial el que cerraran tu canal alegrándose. No por el hecho de que sea cerrado, sino por la alegría. Incluso hasta medios de publicidad. Y eso quiere decir que igual no estás haciendo las cosas bien. Igual tu comportamiento no es el más adecuado. Igual las formas te pierden. De todas formas, vuelvo a repetir. Cada vez escucho menos al centro, hacia el bando de siempre y cada vez lo estoy acotando más. Esto no quiere decir que ahora Dallas me caiga de puta madre y sea súper amigo de él, ni mucho menos. Pero sí que voy a intentar ser más imparcial a la hora de recibir la información y no que solamente sean de personas que les interese el que yo haga un vídeo contra Dallas. O sea, no quiero las personas que solo se arriman a mí para Eh, eh, mira, dijo esto a Dallas, hace un vídeo sobre él. Porque a las personas igual les favorece que yo vaya en contra de Dallas. Así de sencillo. Y esto creo que lo hablé con Javi no hace mucho. Así que creo que es la mejor decisión. Ser cada vez más maduro y más imparcial en cuanto a hacer las críticas. Eso no quiere decir que no vaya a hacer críticas sobre Dallas, ¿vale? Las voy a seguir haciendo, lo que me parezca bien y lo que me parezca mal. ¡Que me parezca bien! Definitivamente las pocas cosas que me parecen bien de Dallas son eclipsadas por todo lo que yo considero que hace mal en sus redes sociales, vídeos, etc. Y vuelvo a repetir y recalcar mis vídeos sobre el LISI, Testigos de Jehová, etc. Y todo eso. Lo único que hicieron ha sido que numerosas personas de Testigos de Jehová fuesen a mis correos electrónicos a intentar demandarme y denunciarme. Lo que pasa es que, claro, yo tengo un buen abogado y al final no ha ocurrido nada. Pero, pero, se puede ver que yo he estado en contra de la expareja de LISI y en contra de esa religión. Diciendo incluso que estaba mejor con Dallas que con su ex marido. Entended también que a mí Dallas no me cae bien y el hecho de para mí decir esas palabras me ha costado bastante. Eso no quiere decir que LISI y Dallas sean aquí perfectos, sean dioses y nunca cometan errores. Lo siento, pero no. Y yo también me incluyo, vale. Aquí también cometo errores y de todo. Pero es que es eso, ¿no? Que se trigiversan las cosas, se entienden mal, este dice otra cosa, el otro dice otra diferente. Y al final es como que un batiburrillo de mierda y tienes que andar escarbando entre la mierda para descubrir cuál es la puta verdad y quién te está mintiendo a posta por beneficio propio y todo eso. Pero bueno, nada, lo he dicho. O sea, he hecho un vídeo bastante así improvisado porque tampoco tenía muy preparado. Simplemente lo quería decir porque considero que es bueno decirlo ahora y si ves el vídeo de Dallas, pues mira, pues que descubras dónde salió la información y todo esto. Y nada, lo he dicho. A tener personal, no... Esto es YouTube y lo que está en YouTube se queda en YouTube, ¿vale? O sea, a mí después en la calle son cosas aparte. Así es sencillo. YouTube es un show, un espectáculo, un circo, un detenimiento. Y luego la vida real es otro mundo muy diferente, ¿vale? Así que muchísimas gracias, regálame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si es tu primera vez en este canal y no olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo por aquí abajo en la caja de descripción. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Chao.